El Consejo Nacional de Vialidad, en aras de la transparencia y como parte del proceso de control de calidad de los proyectos en ejecución, realiza un recorrido de inspección previo a la entrega oficial para garantizar el estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones, plazos establecidos en el contrato y además obligaciones por parte del contratista contenidas en el mismo y se encuentran en armonía con la contratación. Con la intención de cuidar la infraestructura vial, el CONAVI inició con la construcción de un nuevo puesto de pesaje en el sector de Golfito, entre Canoas y San José, sobre la Ruta 2 Interamericana Sur. Las obras iniciaron en julio del año pasado y este jueves se realizó una inspección del proyecto tomando las previsiones necesarias para que el contratista ajuste lo necesario, así luego pasar al operador de la estación de pesaje, que es el Departamento de Pesos y Dimensiones, para la instalación de equipos y posterior la operación para control vehicular. Se debe revisar el buen funcionamiento y correcta instalación de los sistemas eléctricos, electromecánicos y acabados estructurales, así como el estado de la ventanería, fisuras en concreto, fisuras en asfalto, calidad de la pintura, faltante de sellador, colocación de piso cerámico, funcionamiento del servicio sanitario, luces, aire acondicionado y sistemas fluviales y tubería. Se verificó la demarcación horizontal del proyecto, la cual cumple con las normativas y el cumplimiento con la Ley 7600. La estructura cuenta con rampas, cordón y caño y también aceras. La estructura cuenta con rampas, cordón y caño 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 y caño.